Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidada en un rincón más tranquila moriré. Cada loco con su tango. Qué alegría, qué satisfacción nos da saber de que una chica de tan solo 18 años defienda tanto nuestro tango, nuestra música como lo hace ella. Ya se dio el lujo, el lujazo de cantar en el Luna Park para cerrar el festival de tango allá por el año 2018. La semana pasada la vimos en el cementerio de la Chacarita y en otro homenaje a Carlos Gardel. Pero bueno, dejemos que sea ella la que nos cuente de todo esto y mucho más, porque ya está en contacto con nosotros. Y desde su pigüena tal provincia de Buenos Aires, Valentina Echevez. Hola Valen. Hola Diego, hola a todos los que están escuchando. Estoy muy feliz de estar acá en Cada Loco con su tango. Valentina, la pregunta obligada, la que te deben hacer siempre en cada entrevista. ¿Cómo llegás a descubrir el tango? ¿Qué te atrapó? ¿Qué te gustó de este género musical? ¿Cómo empezás a cantar el tango y a qué edad? Yo empecé a cantar tango a los 8 años. Iba en un viaje con mi familia, estábamos escuchando un CD de Grandes Éxitos de Cacho Castaña. Y el tema que más me gustó fue justamente el tango Garganta con la Arena. Así que lo escuché como 3 veces en el viaje y ya me lo había aprendido para cuando llegué a casa. Y le pregunté a mi mamá qué significaba polaco jeneche, porque yo no sabía. Y ella me dijo que era un señor que cantaba tango. Entonces después lo busqué en YouTube y aprendí otros tangos. Empecé a escuchar todo lo que él cantaba. Después aprendí Nostalgia, Malena, Los Mareados fueron mis primeros tangos. Y creo que lo elegí al tango por las melodías y por las letras, por esa poesía tan maravillosa que tiene. Así que bueno, después seguí, seguí aprendiendo cada vez más. Y por eso lo elegí. Y es lo que más feliz me hace, cantar tango. La letra de los tangos, en su gran mayoría, hablan de amores perdidos, de desencuentros, de traiciones, de desamor. Por lo general son letras escritas hace muchísimos años por esos tremendos autores y poetas de nuestro país. Lo que quiero saber es, ¿qué siente una joven de 18 años al cantar esas letras? ¿Te metés dentro de cada historia, Valentina, de cada tango cuando los interpretás? ¿Esa selección de tangos corren por tu cuenta? ¿Tenés la familia también que te sugiere, amigos, músicos? ¿Cómo elegís los tangos que hacés? Mirá, para elegir los tangos, bueno, hay algunos que se los escucho a algún otro cantante y me gustan y digo, bueno, este me lo voy a aprender. Hay otros que, no sé, por ahí me dice mi mamá, mirá, este está bueno. Bueno, y después también escucho los pedidos de la gente. Yo hago vivos todos los sábados a las 9 de la noche y al final de cada vivo, bueno, la gente me escribe en los comentarios y me pone los tangos que les gustan. Y bueno, si yo no los conozco, me los aprendo y se los canto en el próximo vivo. Así que es una mezcla de todo. Algunos los elijo yo, otros me los recomiendan. Y así lo voy armando. No tengo un escritor, un autor favorito ni nada, sino trato de mezclar un poco de todo. ¿Qué dicen tus compañeras y compañeros del colegio, de la vida ahí en Pihué? Porque no es fácil encontrar a un adolescente con tanto amor por el tango, ojalá se sumen y sean cada vez más. No solo para cantarlo, no es nada fácil, sino también para escuchar el tango. Pero tus amigos y tus amigas deben estar con otras músicas. ¿Qué te dicen? Y aparte aprovecho para preguntarte, vos, además del tango, ¿escuchás otros géneros musicales? Sí, Diego, ojalá, ojalá se sigan sumando jóvenes a escuchar, cantar y bailar tango porque es re lindo. Por suerte ya hay varios que cantan, así que va a durar mucho el tango. Y bueno, en el caso de mis amigos, no escuchan tango, escuchan, no sé, pop, reggaetón, un poco de todo también. Yo escucho eso, escucho rock, escucho música clásica, me encanta la ópera, la música en inglés. En inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en francés, algunas canciones de Deep Piaf, también me gustan. Así que yo trato de incorporar un poco de todo. O sea, me baso más en el tango, pero canto alguna otra cosa, también folclore. Pero bueno, en el caso de mis amigos, hay algunos tangos que les gustan, los más populares. Y a veces me han ido a ver allá en Pigüé, así que de a poco se van acercando. Nos quedamos ahora con esta milonga del año 1943, de Charlo y Homero Manzi, Oro y Plata, en la voz de nuestra invitada, Valentina Echevez, en Cada Loco con su tango. Un broche de agua marina y una esterlina te regaló, tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció, yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, el cuero del parche bate, con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de tuliseta, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando. Que un pardo de cuello duro fumando, un puro se la llevó. Ay, siga que siga, no sufras ni la maldijas, que el cielo también castiga, la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora, yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Un broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión, un pardo con diez monedas forró de seda tu corazón. La plata, siempre la plata que hiere y mata sin compasión, yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, el cuero del parche bate, con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de tuliseta, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando. Que un pardo de cuello duro, fumando un puro se la llevó. Ay, siga que siga, no sufras ni la maldijas, que el cielo también castiga, la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora, yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Oro y plata, Valentina Echevez, ella está con nosotros, en Cada Loco con su tango. Nos vamos a la mañana del 24 de junio, al cementerio de la Chacarita, y en un nuevo aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, a 88 años de la tragedia de Medellín. Bueno, Silencio es una canción que queremos homenajear a María Berta Gardes. Es la madre de Carlos Gardel, que también descansan juntos. Era el amor más grande que tenía Carlos Gardel, y así también la queremos recordar con esta canción que es Silencio. Gracias, Valentina. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme. Hace unas semanas, Valentina, te vimos una vez más, como hace unos cuantos años ya, en el aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel en Buenos Aires. ¿Cómo llegó esa propuesta que se va afianzando, por lo que vemos año tras año? ¿Cómo estuvo esa ceremonia? ¿Qué sentís vos al estar ahí, en un lugar, en un momento tan fuerte? Es hermoso, la verdad, poder cantar ahí, sentir toda la emoción de ese día, la cantidad de gente que va a cantar, a compartir con el resto. Ya se reúnen ahí, llevan flores, es hermoso. Ya es la tercera vez que voy, y bueno, canto con el trío de guitarras de la Fundación Carlos Gardel. Hacemos todos temas de Gardel. Y bueno, ahora justamente estamos grabando un CD con todos temas de Gardel. Ya grabamos siete, nos faltan algunos, pero ya están en redes sociales, en Spotify. Así que ahí los pueden escuchar. Y bueno, la grabación del CD fue parte de un premio que me dio el presidente de la Fundación, Carlos Gardel, las primeras veces que nos contactamos. Él me escuchó por Facebook y ahí me dijo que me quería entregar el premio y me lo entregó la primera vez que fui al mausoleo. Y desde entonces vamos todos los años con las guitarras y cantamos algunos temas. Así que nada, es hermoso. Melodía, Rabal. Y hasta hiciste cantar a todos los presentes, Valentina. Imposible no emocionarse al escuchar este audio. Imagínense los oyentes lo que fue estar ahí en ese momento y en el mausoleo. ¿Qué significa, Valentina, en tu vida, Carlos Gardel? Y bueno, para mí Gardel es todo, es el mayor referente del tango. Yo cada vez que tengo alguna duda en alguna letra, alguna melodía, algo de interpretación, voy y lo escucho a él. Así que para mí representa eso. Yo empecé a cantar tango a los ocho años. Bueno, acá estamos preparando la sorpresa. Es una nueva, una nueva integrante de la banda. Vamos a ser integrante de la banda. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso a Valentina Echevez. Ahí comenzó todo, podríamos decir. Valentina Echevez cantando en la velada de gala, esperando el 9 de julio. Esto fue en el año 2013, en su Pigüe Natal. Por primera vez en un escenario, con tan solo ocho años. Haciendo ese garganta con arena que la cautivó, como decía ella, en el auto, viajando con mamá, con papá, con la familia. Y a partir de ahí, todo lo que estamos conociendo y descubriendo a través de su voz. Porque está con nosotros, en comunicación y en cada loco con su tango. Y a partir de ahí, todo lo que estamos conociendo y descubriendo a través de su voz. Y a partir de ahí, todo lo que estamos conociendo. Y vos podés llevar también el tango con tu voz, con tu talento. ¿Has salido ya del país? ¿Tenés propuestas? Sí, pude salir cuatro veces. Bueno, una vez fui a Chile, al Valparatango. Otra vez a España, para abrir y cerrar un festival de música argentina en Vigo. Y también estuve en Italia, Francia, Suiza, Alemania, Polonia. Bueno, en Polonia canté un tango polaco. Tostadnia, Ñochela. Y bueno, fue re lindo porque toda la gente lo cantaba conmigo. Así que estuve recorriendo varias ciudades en esos países. Y me encantó ver cómo la gente recibe al tango, las milongas se llenan y todos bailan. Hay gente que aprende español para entender las letras de los tangos y eso es hermoso. Realmente es hermoso poder viajar y difundir el tango y compartirlo con gente que también lo ama. ¿Cuáles son los sueños de Valentina? ¿Los planes para tu vida con el tango, con el mundo artístico? Mi sueño es seguir cantando, aprender cada vez más tangos y poder conocer distintos lugares también con el tango. Poder recorrer, bueno, el mundo va, sería hermoso. Me encantaría también cantar con alguna orquesta, ese es mi sueño, en un teatro grande, me encantaría. Eso es lo que quiero y quiero seguir disfrutando de esta música que es hermosa y poder compartirla con toda la gente que siempre me acompaña. ¿Tenés algún cantor de tango en especial que más te guste, algún preferido tuyo, hombre o mujer? ¿Y tenés algún tango en especial que te guste interpretar en algún rincón de tu corazón, entre tantos, no, que haces? ¿Pero hay alguno en especial que más te guste? Yo la verdad escucho a todos los cantantes de tango porque creo que de todos se aprende algo. Escucho desde los que ya no están, no sé, los grandes valores y también los que conozco por las redes sociales, por Facebook, alguno que escucha un día y me gusta y de todos aprendo algo. También tuve la suerte de conocer a muchos que siempre me aconsejan, algunas cosas me corrigen y así voy aprendiendo un poco más. Pero no tengo ningún preferido, así que nada, escucho hombres y mujeres. Y bueno, después los tangos me cuesta mucho elegir uno porque voy cambiando. En realidad a veces el favorito es el último tango que aprendí o por ahí asocio los tangos con distintos momentos que viví y por eso me gustan. Pero por ejemplo, uno de mis favoritos es Fumando Espero, que me gusta a mí, siempre me gustó. Me acuerdo que cuando era chiquita mi mamá no me lo dejaba cantar, pero bueno, ahora sí. Y también es el favorito de mi abuela, así que también por eso me gusta. Y bueno, otro tango que me encanta es Sin Palabras, siempre me gustó. Es un tango muy importante para mí porque no pude cantar en el Luna Park cuando era más chica. Que nada, fue un sueño realmente cumplido. Que jamás pensé que se me iba a dar. Así que bueno, por eso ese también es otro de mis tangos favoritos. Y se lo pude cantar a Gabriel Mores allá en el Luna Park, en Los Camarines se lo canté. Y bueno, ese fue un hermoso momento. Así que por eso lo elijo. Estamos en Cada Loco con su tango, en FM Láser 89.1 Pergamino y desde Pigüé, provincia de Buenos Aires, nos está respondiendo cada una de las preguntas. Esta chica, esta dulzura total, tiene 18 años, es la dueña de esta voz. Y esa voz, y estas canciones, y estos tangos, los podés encontrar en su primer CD que acaba de publicar en este año 2023 y de eso nos sigue hablando ahora, en Cada Loco con su tango. Valentina Echevez. Este año saqué mi primer CD como solista, se llama Amar y Callar. Tiene 13 tangos en total, 12 solo con guitarra. La guitarra de Tony Gallo, que es el director musical del CD. Y uno que es sin palabras, con guitarra, piano y bandoneón. Piano de Aldo Saralegui y bandoneón de Ariel Gnumberg. Bueno, para mí fue hermoso grabar el CD. Bueno, elegimos los temas, los elegimos con Alberto Bianco, que es el productor general del CD. Es mi padrino. Así que con él y Tony estuvimos eligiendo los temas. Grabamos el CD en el estudio Fidelius, allá en Buenos Aires. Y también nos estuvo ayudando Rubén Amado, coacheando algunos temas, dándonos sus consejos. Así que, bueno, ahí está mi primer CD, Amar y Callar. Lo pueden encontrar en Cibals. Bueno, me lo pueden pedir a mí por Facebook también. Lo pueden conseguir. Y, bueno, para mí es como mi primer hijo. Siempre lo quise grabar en todos estos años. Y, bueno, llegó justo a los 10 años de cantar tango. Llegó y ahora lo tengo. Y lo quiero compartir con todos ustedes. Esa misma voz que dijo adiós. Gracias, Valentina, por el tiempo, por todo lo que nos contaste en el micrófono de Cada Loco con su Tango. Ojalá nos volvamos a encontrar en cualquier momento en Buenos Aires o en Pihué. Para seguir disfrutando de nuestra música, del tango, patrimonio cultural de la humanidad. Para el cierre, lo que quieras decir. Y presentanos el tango que quieras. Cantado por vos, obviamente. Muchas gracias, Diego, por invitarme a este hermoso programa, Cada Loco con su Tango. Y, bueno, seguramente ya nos vamos a volver a encontrar en Pihué, en Buenos Aires, en donde sea. Y, bueno, esperemos que el tango siga con más fuerza entre nosotros. Y, bueno, aprovecho para dejarles mis redes sociales. Me pueden seguir en Facebook, en mi página, como Valentina Echevez Tango. Pueden escucharme en YouTube, como Valentina Echevez. Pueden buscar también Amar y Callar temas. Y aparece el CD completo. Y también me pueden buscar por Instagram, como Valentina Echevez. Y, bueno, ahora sí, me despido. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos los que están escuchando. Les mando un beso grande. Y les dejo, sin palabras, de Mariano Mores, de mi primer CD, Amar y Callar. Sin palabras, con Tony Gallo en guitarra, Ariel Nyumberg en bandoneón y piano de Aldo Saralegui. Muchas gracias. Nos vemos. Nació de ti Buscando una canción que nos uniera Y hoy sé que es cruel, brutal, quizá el castigo que te doy Sin palabras, esta música va a herirte Donde quiera que la escuche Tu traición, la noche más absurda El día más triste Cuando estés riendo O cuando llore tu ilusión Perdóname si es Dios Quien quiso castigarte al fin Si hay llantos Que puedan perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio Que abre vidas de una historia Son suplicios Son memoria Fantocho herido Mi dolor se alzará Cada vez que oigas esta canción Nació de ti Nació de ti Mintiendo entre esperanzas Un destino Y hoy sé que es cruel, brutal, quizá el castigo que te doy Sin decirlo Sin decirlo Esta canción dirá tu nombre Sin decirlo Con tu nombre estaré yo Los ojos casi ciegos de mi asombro Junto al asombro de perderte y no morir Perdóname si es Dios ¿Quién quiso castigarte al fin? Si hay llantos Que puedan perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio Que abre vidas de una historia Son suplicios Son memoria Fantocho herido Mi dolor se alzará Cada vez que oigas Esta canción Mañanitas domingueras Con Diego Gastón del Valle Aquel que recorre calles Buscando notas puebleras Periodista a su manera Muy locuaz y sanatero Hoy conduce con esmero cada loco con su tango Audición que tiene rango En el láser mañanero Esperemos que el programa vaya adeptos conquistando Y haya muchos esperando los domingos a la mañana No se queden en la cama Ni le den al apolillo Porque han de perder el brillo De una audición bien tanguera Con recuerdos de una era De lengue, faja y cuchillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!